Vamos al Reino Unido, pues las autoridades identificaron a los tres extremistas responsables del atentado terrorista que dejó 7 muertos y 48 heridos en el puente de Londres. Mientras tanto, la policía sigue buscando más cómplices en el este de Londres y de momento hay 11 detenidos. Ahora, miembros de la policía científica y agentes fuertemente armados centran sus investigaciones tanto en el lugar del atentado como en diferentes barrios del este de Londres. Según Schollandjar, se ha encontrado abundante información en los domicilios de los tres terroristas que puede ser clave para determinar si recibieron o no ayuda de otras personas. La policía sigue sin facilitar sus identidades por razones operativas, pero según el diario The Times, uno de ellos sería un joven de 20 años nacido en Pakistán y criado en el Reino Unido. Este vecino de Barkin asegura que él y su mujer le denunciaron hace meses porque trataba de captar jóvenes del barrio para la causa islamista, pero que la policía no les hizo caso. Los responsables policiales aseguran que su trabajo es tratar de tener vigilados y controlados a sujetos como este y que de hecho, desde 2013, se han frustrado 18 atentados terroristas con una media de una detención al día. Tras reunirse esta mañana con el Gabinete de Crisis Cobra, la primera ministra Teresa May ha comunicado que el nivel de alerta terrorista sigue siendo severa, nivel 4 sobre 5, al tiempo que ha asegurado que el atentado del sábado ha sido un ataque contra todo el mundo democrático.